Marianela, para mí es un placer no sólo felicitarte, sino decirte tres cosas que son importantes. En primer lugar, tuve la oportunidad de conocer tu ascenso. Yo diría más bien el nacimiento de una mujer que se enfrentaba a esto que es delirio para cada uno de nosotros y lo hacía con una voz hermosa. Llegaste a ser, sin duda, referencia. Una de las cosas que no me gustó fue que te desapareciste, pero sin embargo tu regreso ha sido satisfactorio y nos llena de una gran emoción. Eres una mujer excepcional que canta con el alma y el corazón. En segundo, fue eso que uno llama a veces la meditación, que logró transformar parte de tus deseos internos e hizo o al final te convirtió en una mujer excepcional que hoy tiene una familia hermosa. Y hay una parte, quizás, la más importante de todas. Es que tuviste tiempo para conocer y entender los procesos de la vida, su placer y su forma de adecuarse, no solamente a los tiempos, sino de amoldarse quizás al espíritu de libertad que tiene cada uno. Por eso, en este momento, que yo diría el vital para cada uno de nosotros, que empezamos a cumplir años y vamos llegando a ciertos estadios de la vida, empezamos a comprender que lo que ha significado todo ese modo de vernos y de encontrarnos en los tiempos, en los segundos, en las horas, no son más que vivencias, que de alguna manera ha sido reflejo de lo que nosotros buscamos, vivir emociones, y tú has vivido emociones, y eso es lo que aplaudo. Por eso te puedo decir en este instante, ¡Feliz cumpleaños! ¡Ánimo!